Que a lo mejor es, pues no, 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 no quiero tampoco que se saque de contexto, no sé si menos importante, pero resulta que en Guanajuato, en Jalisco, solo como ejemplo, dos estados gobernados por la oposición, pareciera que el COVID debe de tener un rasero para los de abajo, los de a pie, los pobres, y otro para los ricos. Ya veíamos la boda de la hija de Alejandro Fernández en Jalisco, en un Jalisco en donde hay mano dura, de acuerdo a Enrique Alfaro. Pues en Guanajuato, el centro Fox, este fin de semana abrió las puertas para una boda de la familia de un conocido empresario, y hasta con apoyo de la seguridad pública, yo ya no entendía absolutamente nada. Y estamos hablando del centro Fox, de Vicente Fox, obviamente, insisto, en un Guanajuato gobernado por el PAN, y que básicamente es eco de lo que ocurre en un Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano. Querido Vicente, que vivan los novios, ¿no? Eso es lo primero que debemos desear, que vivan los novios, que vive el arroz, las flores, y los niñitos llevando allí el velo de la novia, eso, que vivan los novios, ¿no? Pero desde luego, por las circunstancias en las que se están celebrando estas bodas, pues parecen bodas del surrealismo de Luis Buñuel. Entonces, son bodas extraordinariamente llamativas, que tienen características como la película El Ángel Exterminador, donde todos se meten en frac y después ya todos salen atrofiados, esperemos que no por el COVID. Pero son desafíos absurdos y desde luego son, pues, estos acuerdos y compromisos que tiene la autoridad. Lo que nos demuestra también, Vicente, fíjate este dato, no se integraba el gobernador de Guanajuato a las reuniones del Consejo de Seguridad. Él mismo se auto... se cuestionó, se recriminó el no haberlo hecho. Dos semanas después de que se critica con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae el mar. Fíjate nada más las coincidencias, ¿no? Y viene siendo, pues, algo en un paralelismo dentro del realismo mágico de los panistas y de los de MSC, el hecho de permitir que se den este tipo de reuniones. Pero, Vicente, que vivan los novios. Maestro Daniel Marmolejo, espero que la gente siga apoyando 4A República, en donde pueden ver los tres capítulos de Guerra Híbrida. ¿Cuándo hay incorruptibles? Vicente, muchas gracias primero por la oportunidad que me das de hablar y de plantear todos estos temas, que creo que son temas de gran interés. Hay que encontrarle a veces la gracia a la desgracia. Mañana hay incorruptibles. Hay un programa especial con el doctor Daniel Stullin, tratando de ver si existe, después del COVID, un futuro para nosotros, los pandemials, en donde podamos tener esperanzas. Yo creo que sí hay esperanzas. Entiendo, desde luego, las visiones de Daniel Stullin, pero mañana promete ser un programa intenso. Yo concuerdo en muchas cosas con él y en otras no, y la verdad es que tengo un gran aprecio por él. Hemos construido un proyecto que todavía está por aflorar, que es Homo Ex Novo. Es la tierra prometida de la palabra nuestro. Homo Ex Novo, de acuerdo con los evolucionistas, como el gran maestro, el doctor Eudar Carbonell, que es el director de las Cuevas de Atapuerca, que analiza la prehistoria, sería el sucesor del Homo Sapiens. Es decir que, Daniel Stullin y tu servidor, entendemos lo que está pasando porque ya nos pusimos a trabajar en lo que va a suceder en los próximos 50 años, uno y dos siglos en el futuro de la humanidad, en un proceso transhumano y poshumano. Bueno, es complicado, pero vaya, él también ha escrito un libro sobre transevolución y trae una visión también sobre el futuro de la humanidad y la tecnología. Es complejo, pero pues vamos a abordar el tema del futuro. Mira, Vicente, en ocasión pasada, cuando se dio la cumbre del G-20, le comenté yo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard y al doctor Hugo López-Gatell, saliendo ellos de la reunión del G-20 en la mañanera, que cada año 10 millones de personas, 100 millones, 100 millones de personas se desplazan a la línea de la pobreza a consecuencia de necesidades de salud, hospitalización, cirugías, enfermedades crónicas, muchas cuestiones que se generan, discapacidades. 100 millones. Hasta el momento hay datos de que pudieran ser mil millones, Vicente. Estos mil millones se encontrarían en una fragilidad inesperada para el año 2020. Aquí le mando saludos a Moni Vidente y a todos estos personajes que verdaderamente no nos advirtieron de absolutamente nada. Pero estos mil millones realmente es una terrible carga dolorosa para todos los gobiernos del mundo. Si ya las desestabilizaciones que generaron las primaveras árabes, las guerras en el Medio Oriente, todo este clima en África de dolor, de destrucción de gobiernos, generó movimientos migratorios muy duros, ¿qué va a pasar con este empobrecimiento? Mira, hay que ser realistas, Vicente. Lo peor que le pudo pasar a la 4T, si ya lo había sido Calderón, que impidió el proceso de evolución democrática de México, fracturó la democracia, se de gandalla, y después nos metió en una guerra con sus cuates, los narcos. Ahora viene esta pandemia. Fíjate qué difícil es para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero, bajo esta óptica, Vicente, argumentar que tenemos una grave y compleja responsabilidad, pero que solamente de manera fraterna lo vamos a lograr. De allí que, a pesar de que México, como muchos países, está cargado de demonios, como los que hemos descrito durante todo esto, excepto los novios, ¿no? A quienes les deseamos lo mejor. La realidad es que vamos a un mundo diferente. Y puede ser cruel. Pero analicemos en incorruptibles esta situación y tratemos de replantearnos los caminos. Lo que hoy vi con la cooperativa, querido Vicente, es un clima de hermandad y de interés del diálogo para quienes se sientan todavía con ese hálito de paternalismo del bili. Pero al haber ese diálogo, se puede romper la tensión y llegar a una concordia y a productividad. México en todas las áreas requeriría lo mismo y pues hay que analizarlo. Nos es difícil el crecimiento. Pues estamos en decrecimiento, Vicente. Estamos en un momento difícil. Desde aquí también, rápidamente, celebrar a los migrantes, Vicente. Porque además de ser señalados como héroes, uno de ellos me ha escrito que vive en Texas y dice es que sí somos héroes, pero nos siguen viendo como moneda de cambio. Necesitamos todavía cambios paradigmáticos en la cuarta transformación para que nuestro papel no sea solamente el de sostener la economía, sino el de establecer un reencuentro con nuestro país y tener mejores condiciones donde no nos extorsionen, donde no nos quiten tanto dinero en comisiones y donde lo que nosotros veamos no se nos pierda en las tiendas de conveniencia o en las de abonos chiquitos, sino que podamos ver florecer la economía de nuestra patria y de los rincones de donde tuvimos que emigrar. Creo, Vicente, que esa misión es una misión de sin censura. Y yo desde aquí celebro mucho, porque, ah, déjame decirte también, y perdón, te mandan muchos saludos los cooperativistas. Ellos sienten, Vicente, que cuando tú les abriste el espacio en la televisión pública, también tuvo un costo para ti y para tu proyecto. Se sienten, digamos, solidarios contigo porque pudiste dar valientemente la apertura a su circunstancia de tragedia. Estaban madreadísimos, encarcelados con fabricación de delitos. Fuiste tú, Vicente, quien le abrió. Y quería también, además de reflexionar sobre lo que viene mañana en Incorruptibles, transmitirte el cariño de los cooperativistas. Y yo te agradezco mucho, mi querido Daniel. Es recíproco para los cooperativistas. Para ti, mi reconocimiento. Vamos a estar al pendiente de Incorruptibles con el gran Daniel Stulin mañana y siempre en 4A República. Suscríbanse, apoyen los esfuerzos independientes de nuestro amigo Daniel Marmolejo, al que respetamos, al que admiramos y al que le agradecemos. Mi querido Dani, te mando un abrazo. Que vivan los novios y hasta la victoria siempre, querido Vicente. Sale pues, un abrazo, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.